en el informativo del eje cafetero. Michael Lópera Cardona es administrador de empresas, especialista en gerencia social, fue candidato a la alcaldía de Pereira por el Partido Liberal y ahora concejal de Pereira con casi 64 mil votos. Michael, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Fermín, muy buenos días, un saludo muy especial para todos ustedes, para los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes de Qué Buena. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí presto terminar a compartir. Le habla Álvaro López Echeverry, está Fermín de vacaciones en este momento. Ah, sí, le confundí, Álvaro y doctor Germán. No hay problema, eso pasa mucho, doctor Germán. Sí, le digo muy buenos días al concejal Michael Lópera, han transcurrido 15 días ya de estos nuevos gobiernos en Colombia. Usted llega al Consejo de Pereira luego de haber ocupado el segundo puesto en la votación para alcalde de la ciudad de Pereira. Constitucionalmente, quien quede de segundo, pues, asume la curul de Consejo. En las asambleas, pues, los diputados, lo mismo en el Congreso de la República, el candidato a la presidencia que quede de segundo, pues, asume la curul de senador y el vicepresidente, en este caso, asume el papel en la Cámara de Representantes. Doctor Michael Lópera, ¿cuál va a ser el papel que usted va a jugar como jefe de la oposición al gobierno de Mauricio Salazar? Bueno, Germán, un saludo muy especial. Bueno, lo primero es que decirle a todos los oyentes y a todos los pereiranos que hemos asumido la curul del Consejo en un acto de coherencia, en un acto de representación, no solamente a los 64 mil votantes que confiaron en nuestro proyecto político, en nuestro programa de gobierno de la alcaldía de Pereira, que por diversas circunstancias no se nos da, lo que nos permite llegar al Consejo de Pereira justamente a representar a los 64 mil pereiranos y a los demás pereiranos en un acto de representación de ciudad donde vamos a presentar proyectos consecuentes al programa de gobierno que nosotros presentamos y, por supuesto, a las necesidades que hoy tiene la ciudad. Nuestro actuar va a estar enfocado en un solo objetivo y es pensar en Pereira, pensar en lo que necesita Pereira, pensar en la proyección que tiene Pereira y en mantener el rumbo en los indicadores económicos, en los indicadores de mercado laboral y, por supuesto, proponer las mejoras necesarias en lo que hoy la ciudad necesita. Por ejemplo, en términos de seguridad, por ejemplo, en términos educativos, por ejemplo, en términos de limpieza, por ejemplo, en términos de mercado laboral y para algunos sectores de la ciudad que hoy están ausentes de poder ingresar a trabajar, entre otros temas de ciudad. Doctor Michael Lopera, quisiera conocer su opinión con respecto a la designación del gabinete del alcalde Mauricio Salazar. ¿Qué le gustó y qué no le gustó de ese gabinete? Bueno, Germán, te comparto que justamente en estos 15 días que llevamos en el Consejo, en el primer periodo constitucional, se están escuchando a los diferentes secretarios de despacho, conociendo los informes de empalme que vienen ejecutando cada uno de ellos. Debo de reconocer que hay dos secretarios que los siento con conocimiento, los siento con experiencia, como lo es el secretario de las TIC, el doctor Andrés Vázquez, me parece un hombre preparado, profesional, conoce el tema y tiene la visión de lo que deben ser las tecnologías de la información para una ciudad. No administrar unos computadores, no administrar una red, sino lo que realmente necesita la ciudad en términos de tecnología y en una ciudad inteligente. Otro secretario que me llama la atención es el doctor Jorge Mario, secretario de Gobierno. Tuvimos una sesión, de hecho, de casi cuatro horas, donde pudimos conocer no solamente el informe de empalme, sino la visión que se tiene de ciudad en términos de seguridad por su vocación y también su perfil y experiencia como fiscal. Entonces, creo que en estas dos secretarías, a mi juicio, se ha acertado. Otros secretarios, los hemos escuchado, pues la verdad no me parecen tan contundentes como estos dos que acabo de mencionar. También es, Germán, hay que decir algo, siendo consecuentes, ahora es muy prematuro uno poder evaluar la gestión de un secretario y, de hecho, del mismo alcalde Mauricio Salazar, considerando que apenas van 15 días, la administración se está acomodando. Entonces, por ahora, conociendo los informes de empalme, la información, el cierre a 31 de diciembre del 2023 de la administración anterior y, a partir del próximo, diría yo, del segundo trimestre, que empiece ya la concertación del plan de desarrollo. Ahí sí ya empezará a evaluar y a verificar que el programa de gobierno que inserta en este plan de desarrollo, que será la ruta de navegación de los próximos cuatro años, donde queremos, y en particular Maico Lopera, como pereirano, como ciudadano, como padre de familia que amo esta ciudad y que quiero que a Pereira le vaya muy bien, pues ojalá le vaya muy bien. Entonces, esto es lo que estamos pensando, vamos a ser muy propositivos en esta corporación y, por supuesto, en lo que no estemos de acuerdo en los errores que cometa la administración o los secretarios, pues ahí vamos a estar nosotros de una manera muy contundente representando a la ciudad. Como lo comentaba, ahora usted llega por haber ocupado la segunda votación. Usted viene de ser el candidato del Partido Liberal. ¿Usted puede actuar de manera independiente o se va a sumar a la bancada del Partido Liberal, que obtuvo, entre otras cosas, seis curules? ¿Me corrige, por favor, o estoy en lo correcto? Así es, Germán. Son seis curules y usted se va a sumar a esos seis y va a ser bancada o va a actuar independientemente como lo puede hacer. Germán, voy a hacer una breve explicación complementando lo que acabas de mencionar. Bueno, nosotros llegamos por la ley estatutaria, ley 1909 del 2018, que nos da la posibilidad a los que quedemos de segundos de llegar a estas corporaciones públicas. Si bien es cierto, los que aceptamos la curul, en el caso de Michael Lopera, que aspiró o que aspiré por el Partido Liberal en coalición con otros partidos, pero que mi candidatura fue por el Partido Liberal, yo llego como concejal del Partido Liberal, lo que significa que tengo la opción de poder trabajar con la bancada del Partido Liberal. Así lo estamos haciendo nosotros y, por consecuencia, yo me debo acoger a la ley de bancada. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que así sea el Partido Liberal, llego por el estatuto de oposición, me debo acoger a la ley de bancada. Sin embargo, hermano y todos los oyentes, mi perfil y mi trabajo en el Consejo de Pereira va a ser un trabajo profesional, propositivo, constructivo. Y repito, lo que tengamos que decir en pro de mejorar las acciones de la ciudad y de la administración, lo vamos a hacer de una manera muy contundente, independientemente y respetando, pues también, por supuesto, las posiciones de mis compañeros. Pero, para concluir, las decisiones se toman como bancada. Sí, doctor Michael Lopera, pero por el conocimiento que usted sabe, tengo yo de la política, déjeme decirle que lo que tengo investigado es que la mayoría de los concejales del Partido Liberal van a trabajar del lado del alcalde Mauricio Salazar, incluso están recibiendo posiciones y todo eso. Eso incluiría, por lo que usted nos acaba de comentar, que muchas cosas que usted quisiera votar negativamente, pero le va a tocar votarlas positivamente por lo que usted se está sumando a esa bancada. ¿Cómo va a manejar esa situación? Sí, es complejo. Yo le hacía esa pregunta, inclusive al magistrado del Consejo Nacional de Electoral, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, yo le digo por la oposición, que es un derecho que nos da esta norma, hay unos vacíos normativos muy inmensos y muy grandes que no le permiten actuar a uno de una manera independiente cuando hace parte de un partido. Entonces, en ese sentido, yo debo acogerme a la ley de bancada. Y si siento que la votación altera o tiene alguna, digamos que algún cruce en mi pensamiento, una afección de la conciencia, pues yo lo que puedo hacer es zaparme de la votación y me declaro una oposición de conciencia. Entonces, en ese sentido, Germán, es complejo, es complejo porque yo debo acogerme a la ley de bancada. De hecho, la declaratoria que vamos a hacer de levantar este partido va a ser una declaratoria en independencia. Eso le iba a preguntar. ¿El partido liberal se va a declarar entonces no en oposición, sino independiente? Porque son las tres posiciones que debe asumir un partido, en este caso en la Corporación Consejo de Pereira. Declararse en oposición, declararse en independientes o colaborar con el gobierno. Lo que usted ha hablado con sus colegas concejales es declararse de manera independiente. Es decir, votando lo que crean que es positivo y negando lo que crean que no es conveniente para la ciudad de Pereira. Correcto, así es. Estuvimos la primera reunión de bancada hace unos 10, 12 días, donde nos pusimos de acuerdo. Esto lo tenemos que hacer como bancada y, por supuesto, siguiendo los estatutos del Partido Liberal. Hicimos nuestra primera reunión donde, de manera concertada, los siete miembros del partido, los siete concejales, tomamos la decisión de declararnos sin independencia. Trámite que ya se está desarrollando. Por supuesto, también tomamos la decisión de designar quiénes van a ser los voceros de la bancada en los cuatro años, donde el primer año va a ser el concejal Carlos Torres, el segundo año el concejal Diego Agudelo, el tercer año el concejal Elkin y el cuarto año el concejal Gustavo Villanueva. Estas fueron dos decisiones que se tomaron en esta primera reunión de bancada, donde ya estamos haciendo el trámite para presentar la declaratoria y cumplir, por supuesto, con la norma que para los partidos políticos, corporaciones públicas, consejos y asambleas, hay plazo hasta el primero de febrero. Doctor Michael Opera, concejal de Pereira, dentro del programa de gobierno que presentó Mauricio Salazar, la que lo eligió alcalde hoy de la ciudad de Pereira, ¿usted qué le gusta de esa propuesta de gobierno y qué propuesta no le gusta que no la va a apoyar en el consejo de Pereira? Bueno, hay unas propuestas que son interesantes, de hecho son necesidades que hoy tiene la ciudad. Hoy vemos un alcalde que le va a apostar con mucha contundencia al tema de seguridad. Esto hay que decir que es una necesidad y los peregranos estamos solicitando más presencia de la autoridad, más presencia de la fuerza pública, más acciones, más contundencia, más autoridad. Veo que el alcalde está en esa sintonía, la semana pasada le dije al secretario del gobierno que una cosa es una acción, una cosa es una intención y la otra es una estrategia verdadera de seguridad. Es ahí donde yo quiero, digamos que, colocar mi aporte, porque si bien es cierto hoy la ciudad necesita más seguridad y el alcalde hoy está con esa línea, con esa visión, necesitamos que las acciones que tome la administración sean permanentes, sean constantes y estén enfocadas en los diferentes lugares y territorios de la ciudad de Pereira. Porque lo que no puede pasar en la ciudad es que se tome una acción, como se tomó la semana pasada, que le comparto, a mí me gustó con lo de los puentes de la novena, con lo del parque Olaya Herrera y seguramente otros lugares de la ciudad. Pero a los ocho días, es decir, el viernes o jueves de la semana pasada, encontramos que ya los puentes de la novena nuevamente estaban tomados por los vendedores informales y por personas que generan una presencia y una sensación de inseguridad a los ciudadanos. Entonces, necesitamos estrategias claras, contundentes de ciudad y no acciones solamente que nos lleven a mirar una red social y a decir que se está haciendo. Necesitamos estrategias, creo que se están tomando las acciones permanentes y otros tipos de acciones para la ciudad como lo es la representación de los artistas, del sector cultural, que veo que es una jornada y veo que es una acción que se quiere tomar por parte de la administración. Germán, por ahora es muy temprano, es muy rápido uno poder hacer esas evaluaciones. Por ahora le puedo mencionar esas dos. Ahora desde el Consejo se están presentando los informes de empalme y a partir del mes de junio, que es el segundo periodo de sesiones del Consejo de Pereira, ya vamos a poder evaluar la gestión de este primer semestre. Bueno, al concejal de Pereira por el Partido Liberal, Michael Lopera Cardona, pues muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchos éxitos en este 2024 y lo mejor en este año que está comenzando. Álvaro, muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Saben que aquí estamos presentes para informarle a los ciudadanos, no solamente del control que vamos a ejercer desde el Consejo, que además es una función constitucional, sino también de las propuestas y proyectos de ciudad que vamos a presentar hasta el bienestar de todos los pereiranos. A ustedes muchas gracias, invitar a los oyentes a que nos sigan en las redes sociales, arroba Michael Lopera, para que de una manera directa y clara también puedan conocer nuestro actuar, nuestros debates, nuestras propuestas y lo que estamos proyectando para la ciudad de Pereira. A todos ustedes muy amables, un abrazo. Gracias, igualmente. Ocho de la mañana, cinco minutos. Una pausa más en el informativo.